Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este miércoles 2 de agosto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, damos la bienvenida y un abrazo fraterno a nuestros hermanos migrantes que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. Iniciamos rápidamente con la revisión de los titulares. La En Casa para Todos arrancó de manera simultánea en la provincia de Manaví. Se instaló la mesa sectorial de pesca en Manta. Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y en lo internacional, presidente de China, Xi Jinping asegura que ama la paz, pero que nunca comprometerá la soberanía de su país. Iniciamos contándoles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ratificó este martes su voluntad de apoyar todas las investigaciones en marcha por el caso de corrupción de Odebrecht, al referirse a un audio que circuló en las redes sociales y algunos medios internacionales y que supuestamente lo vincula con esta trama internacional protagonizada por la empresa brasileña. El segundo mandatario señaló que el ataque sistemático en su contra se prolonga ya por más de un año y configura ya un linchamiento mediático, tratando de destruir su imagen, su honra y la de su familia. Como es de conocimiento público, se han liberado, filtrado grabaciones de los delatores de Odebrecht, que además entiendo que son varias grabaciones, porque han incurrido hasta en espionaje político, tratando a toda costa de involucrarme en los esquemas que esta gente ha estado manejando a espaldas del pueblo ecuatoriano y a espaldas del gobierno nacional de nuestro proceso político como empresa corrupta que es la empresa Odebrecht. En donde hay un delator que busca reducir su pena, que entiendo está detenido, busca sacar información, incitar declaraciones, nombrándome y diciendo Odebrecht que Jorge Glass tal cosa, Jorge Glass esto, que Jorge Glass ha pedido esto, no dejan de ser para mí las delaciones de un prontuariado que está detenido, que busca reducir su pena, de alguna manera tratando de involucrar a miembros del gobierno nacional, particularmente en este caso a mí, y ya lo había advertido yo en la Asamblea Nacional Legislativa. Y he sido muy frontal y transparente. Y lo repito nuevamente, porque creo que es importante que los medios de comunicación nos destacan, si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito. Me tiene sin cuidado esta grabación, me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. Lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras. Y yo pedí a nombre del gobierno nacional que no paralicen las obras y que sigan ejecutando las obras. Hay 100 millones de dólares que se le debe a esta compañía y que se dispuso no pagarles cuando conocimos de estas presuntas irregularidades que están investigándose a donde tienen que investigarse, en el sistema de justicia. Entonces, lo que diga Odebrecht me tiene sin cuidado. Me han investigado, señoras y señores, por los ocho costados. Y qué bueno que así sea. Así tenemos que ser los servidores públicos. Nuestro patrimonio auditado, nuestras cuentas auditadas, nuestros bienes auditados, como ha sido en mi caso con dos auditorías patrimoniales. No han podido encontrar ninguna prueba en contra de Jorge Glass porque sencillamente no la hay. Y seguirán tratando los opositores políticos y ciertos medios de comunicación bajo un esquema sistematizado que ya configura un linchamiento mediático tratando de destruir mi honra, como lo hicieron durante la campaña electoral, como no han dejado de hacerlo casi ya un año de este ataque sistemático que busca destruir mi imagen, mi honra y la de mi familia. El plan Casa para Todos, que es parte del programa Toda una Vida, arrancó ayer en Porto Viejo y Manta de manera simultánea. Las primeras viviendas de Casa para Todos estarán listas en menos de tres meses. Durante la inauguración del proyecto Casa para Todos en los cantones manavitas de Manta y Porto Viejo, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó que un Estado responsable es aquel que se preocupa de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Con el programa Casa para Todos dinamizaremos la economía. Recordemos nosotros que la construcción junto con el turismo son los dos, son las dos actividades productivas que más dinamizan la economía. ¿Por qué? Porque consumen productos hechos en el país, porque consumen, perdón, no consumen, utilizan mano de obra del Ecuador. Este proyecto dinamizará la economía, pues para la edificación de las 325 mil casas se requerirá la mano de obra de 135 mil personas. 191 mil casas serán entregadas de forma gratuita a personas en estado de indefensión y las restantes 134 mil viviendas serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad con cuotas mensuales de entre 20 y 60 dólares. La gente pobre no tiene por qué esperar, ya demasiado tiempo ha esperado. La gente pobre no tiene por qué esperar, por favor Irina, por favor responsables de esta tarea inmensa, no tiene por qué esperar. Nuestro propósito, construir no menos, no menos de 325 mil viviendas. Ese es nuestro propósito. Irina Cabeza, secretaria del Plan Toda Una Vida, explicó que el proyecto se iniciará con la construcción de 325 casas en Puerto Viejo y 175 viviendas en Manta. De que todo este programa, todos los beneficiarios que van a ser parte del programa Casa para Todos tienen como objetivo no solamente recibir su vivienda, sino que van ligados a todo el encadenamiento que queremos, teniendo como priorización el tema de la dinamización económica dentro de cada uno de los sectores. Señor Presidente, todo lo que se va a invertir, toda la generación, como usted puede ver hasta el final, van a ser 352 viviendas en este terreno y 170 en Manta. Decirle que aquí, como empieza aquí en Manaví, lo estamos haciendo en todo el país, señor Presidente. El jefe de Estado enfatizó que el diálogo que se mantiene con diferentes actores sociales y con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados está permitiendo la obtención de los terrenos indispensables para la ejecución del proyecto. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. Familiares del desaparecido futbolista Otilino Quiñones defienden la ley de comunicación en Guayaquil durante la séptima mesa de diálogos de la comunicación. Otros activistas sociales también destacaron las bondades de la ley para el desarrollo de la producción nacional. La séptima mesa de diálogo de comunicación se instaló este martes en Guayaquil. Hasta este espacio llegaron comunicadores, productores, artistas y representantes de organizaciones sociales, algunos para defender las conquistas alcanzadas en la ley de comunicación y otros para realizar aportes que mejoren dicho cuerpo legal. El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, Troy Alvarado, fue uno de los participantes de la Mesa 3 en la que se abordó la temática sobre publicidad y producción nacional. Alvarado habló sobre cómo el uno por uno ha beneficiado la producción de música nacional. Es positivo el hecho de que hoy día la normativa permite que mucha gente que no tenía el acceso a la radio pueda tener. Yo creo que es una conquista a la que no se debe dar el paso atrás y es más, hay que mejorarla. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de mejorarla con las radios. En estas mesas de diálogo también participaron representantes de organizaciones sociales como Agisón Tenorio, quien considera que la normativa contiene aspectos positivos para la población, como es evitar que se dé un tratamiento morboso a la información sobre hechos trágicos. Él tuvo una experiencia personal hace más de 12 años, cuando aún no existía la ley de comunicación. Para nosotros recibir un impacto fuerte ya por el trágico fallecimiento de un miembro de la familia, en este caso Trino Tenorio, no solamente que marcó a nuestra familia por el impacto, por el accidente en sí, sino por el morbo que después se dio con un medio de comunicación impreso que publicó la manera en cómo el cuerpo quedó después del accidente. De haber existido para la época una ley que regulara o sancionara, si cabe el término, este tipo de comportamientos morbosos, quizás no se hubiera publicado de la manera que se publicó. Si hubiera otro tipo de tratamiento, ¿qué es lo que se da ahora? Otra de las participantes fue la comunicadora Nathalie Toledo, quien ahora es vicepresidenta nacional del movimiento Centro Democrático. Ella asegura que la existencia de la normativa es necesaria. La ley orgánica actual de comunicación ha traído importantes avances y protecciones a los niños, a los adolescentes, la redacción de los códigos deontológicos, la prohibición de publicidad para productos nocivos, entre otras muchas cosas más. También creo que uno puede ser autocrítico y decir que toda ley es perfectible. Y sobre todo creo que hay que perfeccionar el tema de la regulación y el control por parte de los organismos de control que tiene la ley. En esta jornada que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de las Artes, las autoridades y delegados de la Secretaría de Comunicación continuaron recogiendo los aportes y observaciones a la Ley Orgánica de Comunicación que serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Este martes 1 de agosto el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, instaló la Mesa Sectorial de Pesca que es parte del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. El acto se cumplió en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Manta. Aproximadamente 100 representantes de las áreas de pesca artesanal, camaroneros y atuneros, se reunieron en cinco mesas temáticas para definir aspectos como tributación, inversión, financiamiento, innovación, calidad, tributación y acceso a mercados. El segundo mandatario destacó que el sector pesquero es un dinamizador de la economía ecuatoriana y representa el 34.7% del PIB no petrolero y ha generado alrededor de 370 mil empleos directos. En lo que va del año, el sector camaronero ha traído divisas por más de 1.190 millones de dólares por exportaciones y ha generado más de 1.800 mil plazas de empleos directos. El vicepresidente indicó además que hay necesidades prioritarias en el sector pesquero y una de ellas es la construcción del puerto pesquero de Manta. Actividades como la pesca, como la acuacultura, yo creo que pueden tener una reacción más temprana en ese gran objetivo de aumentar productividad, de generar crecimiento económico, de generar divisas para la economía ecuatoriana. Yo creo que se constituyen agendas de trabajo muy importantes y que van a ser permanentes. Más allá del plazo de los 90 días, este consejo debe ser permanente, de construcción continua para que tengamos mecanismos de identificar cualquier traba y poder corregirla en el camino. Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de Lactancia Materna. El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de iniciar y mantener esta práctica durante los primeros dos años de vida. La leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de dos años, brindándoles todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo saludable. Es segura y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de las enfermedades infantiles comunes, como la diarrea y la neumonía, que constituyen las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé y mantenerla como único alimento hasta los seis meses y luego como complemento hasta los dos años de edad. Tú, al momento que le das el seno, sabes que con eso tu bebé vive, o sea, simplemente es vida para ellos. Crecen sanitos, no se enferman, desarrollan su cerebro. De hecho, eso es lo que te dice el pediatra, o sea, no hay nada mejor que el seno materno, o sea, es el verdadero amor que tú le entregas a tu bebé al darle tú la leche materna. En el Ecuador, para incentivar esta práctica, el Ministerio de Salud Pública trabaja en varias estrategias como la creación de salas de apoyo a la lactancia materna y espacios ubicados en lugares de trabajo o en establecimientos de salud adecuados para que las mujeres puedan aprender sobre la importancia de la alimentación con leche materna. Siento una conexión con él, porque aparte de que estamos en la posición de que él me mire, yo lo miro, nada, para mí es algo, no sé, único, me volví a enamorar, de poderle dar pecho y yo le doy al libre de mando, él tiene hambre, yo le doy. El país además cuenta con centros de recolección de leche humana, donde las madres reciben apoyo, pueden donar leche, entre otras actividades. El hecho de que yo pueda dar por lo menos una gotica de vida, una gotica de amor, a mí me alegra muchísimo y lo voy a hacer hasta que pueda, sé que lo necesitan. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es el movimiento social más extendido en defensa de esta actividad. Se celebra cada año, del 1 al 7 de agosto, en más de 120 países alrededor del mundo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida A la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de espacio promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Ahora les contamos que se desarrolló la primera feria binacional de innovación, tecnología y emprendimiento entre Ecuador y Perú Los detalles en la siguiente nota En Piura, ciudad de la eterna primavera de bosques secos tropicales Se desarrolló la primera feria binacional de innovación, tecnología y emprendimiento Ecuador-Perú Los días 21 y 22 de julio de 2017 En esta feria, más de 50 expositores de Ecuador y Perú Mostraron sus emprendimientos de alimentos, bebidas, textiles, cerámica y tecnología El evento se cristalizó a través del plan de acción del encuentro presidencial y el décimo gabinete binacional Ecuador-Perú Sembremos esperanza para juntos cosechar prosperidad para todos Dicho esto, declaro inaugurada la primera feria binacional de innovación, tecnología y emprendimiento Mónica Mora, emprendedora lojana, dijo que esta feria es un espacio alentador en la venta de su producto Y considera importante expandir el mercado en otro país Hacernos conocer en otro país es algo muy grande en la cual nosotros le agradecemos muchísimo al MIPRO por su apoyo y su colaboración Es bastante importante para nosotros el tema de la integración binacional, más que social, es una integración de tecnologías Por eso que estamos en el campo de la innovación Eduardo Jaramillo Aguirre, gobernador de Loja, indicó que la voluntad política de nuestros presidentes Es de manera urgente recuperar décadas perdidas donde la frontera fue olvidada Qué alegría poder hoy estar en suelo peruano de nuestros hermanos Presentando nuestros productos y conociendo los productos que ustedes tienen para ofrecer Cumpliendo con la agenda, las autoridades ecuatorianas acudieron a la reunión con los representantes De las cámaras de comercio del norte peruano, con la finalidad de fortalecer lazos comerciales de las dos naciones Aquí se promocionó la 188 Feria de Loja 2017 Luego acudieron a las instalaciones de la Cooperativa Agraria Norandino Para conocer el sistema de procesamiento de panela granulada La organización está constituida por más de 7.000 familias de pequeños productores de cacao, café y panela Cerca de 24.000 plazas para docentes se abren a escala nacional Mediante el concurso Quiero ser maestro que se lo realiza por sexta ocasión Así lo anunció el ministro de Educación, Fander Falconi Desde este martes 1 hasta el 10 de agosto Los docentes interesados en ser parte del sistema educativo fiscal Podrán inscribirse para participar en el concurso de méritos y oposición Quiero ser maestro que se desarrolla por sexta edición Recordemos anteriormente Nosotros, hablo como Ministerio de Educación, como Política de Estado Se han convocado ya a concurso Y han accedido a ese concurso Y están actualmente en la planta del Ministerio de Educación Cerca de 40.000 docentes que accedieron a los distintos concursos Al Quiero ser maestro 1 hasta Al Quiero ser maestro número 5 En esta nueva convocatoria se aspira a vincular a 23.928 profesores Que actualmente trabajan bajo la modalidad de contrato provisional Y que están vinculados en instituciones fiscales de las nueve zonas educativas del país Y con esta convocatoria Básicamente queremos generar un proceso de profesionalización Un proceso meritocrático Que va a abarcar a un universo de convocatoria de cerca de 24.000 docentes Que de una u otra forma ya están vinculados con contratos ocasionales Al Ministerio de Educación Con la finalidad de generar esa estabilidad tan necesaria en los procesos docentes Según las autoridades del Ministerio de Educación Este proceso tendrá dos fases La primera corresponde a la validación de los méritos del participante En donde se evaluarán los títulos del aspirante Su experiencia, las publicaciones sobre las investigaciones relacionadas con su especialidad Los artículos o los reportajes publicados sobre su trabajo o trayectoria artística El registro irá del primero al 10 de agosto Posteriormente los docentes que se hayan registrado en la página web del Ministerio de Educación Podrán ser convocados a las pruebas para la fase de elegibilidad Que va a durar entre los meses de agosto y septiembre Las convocatorias los docentes las tienen que revisar en la página web del Ministerio Donde se publican oportunamente Y a partir del mes de octubre empezará la segunda fase Para todos aquellos que hayan superado las pruebas de razonamientos De personalidad y la prueba de conocimientos Fander Falconi, titular de la cartera de Estado Señaló además que con este concurso se amplía la estabilidad de los docentes Dentro de las instituciones educativas Esto significa que hay 39.944 docentes con nombramiento a través de concurso desde el año 2014 Se ha entregado el 100% de nombramientos hasta el año 2016 Porque los 2.867 están en curso en este momento Cerca de 161.000 profesores que tiene el sistema educativo público Es una cifra de alto impacto en términos de la renovación de su estructura docente De la estabilidad y también de la visión meritocrática Que debe ser generada y fortalecida a través de los procesos de concurso La información de este proceso la pueden encontrar en la página web www.educacion.gov.es Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Mediante los operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Se evitó el traspaso de 6 millones de mercancía ilegal al país Estos operativos cuentan con el apoyo de la Policía Nacional Desde el 24 de mayo pasado hasta el 15 de julio El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE Tras reforzar los controles en la lucha contra el contrabando Evitó la comercialización ilegal de cerca de 6 millones en mercancía en el país La entidad indicó que el ingreso irregular de bienes, sea por frontera sur o norte Genera una competencia desleal a productores nacionales y comerciantes formales El SENAE señaló que entre los resultados obtenidos mediante los operativos de control Se destacan la aprehensión de 357 vehículos y de 13 personas Se identificó que los tres productos más reincidentes en el intento de ingreso ilegal al país Son cigarrillos, textiles y comestibles Otro producto codiciado por los contrabandistas es el arroz Que en meses anteriores tuvo una caída drástica en su precio Ante ello, a mediados de julio, luego de las investigaciones realizadas Y los procesos legales respectivos El SENAE clausuró cinco pilares en los cantones de Macará y Zapotillo, provincia de Loja Por no contar con los justificativos correspondientes Que certifican la correcta movilización y comercialización del producto en el país Los operativos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Son apoyados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano El Grupo de Intervención y Rescate GUIR de la Policía Nacional Realizará varias caminatas a diferentes elevaciones durante el mes de agosto Esto como parte de la campaña Montaña Segura Estas excursiones son gratuitas para la ciudadanía Y se llevarán a cabo los sábados de este mes Como parte de la campaña Montaña Segura La Policía Nacional, a través del Grupo de Intervención y Rescate GUIR Realizará caminatas a diferentes elevaciones con el objetivo de que la ciudadanía Pueda conocer las técnicas empleadas por los montañistas Para evitar extraviarse en las excursiones La idea es la de concientizar a la ciudadanía de cómo acudir a la montaña Y cómo estar preparado En vista que habíamos tenido muchos tipos de accidentes Y la gente que no ha tomado todas las medidas Los uniformados informaron que las fechas para las cuatro excursiones con la ciudadanía Están previstas para el 5 de agosto al volcán Rumiñahui El 12 de agosto al volcán El Corazón Y el 26 de agosto a la laguna Limpio Pungo Van a ser cuatro fines de semana, los días sábados Y el último fin de semana va a ser un caso muy especial Vamos a trabajar con personas con discapacidad En la laguna de Limpio Pungo Este proyecto de la montaña segura En realidad me ha gustado mucho Porque prácticamente nos enseñan cómo debemos venir En el momento en el que se quiera ir a alguna montaña Estas caminatas son gratuitas para la ciudadanía Y pueden inscribirse enviando un correo electrónico A rescategir.gmail.com O comunicándose al teléfono 023-826-088 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Amigos, amigas televidentes Aquí hacemos una segunda pausa Pero quédese con nosotros Ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de espacio promocional Muy pronto Por la señal de Tele Ciudadana Construyendo Igualdad Un programa donde abordaremos temas de salud Derechos, educación, deporte y más Para las personas con discapacidad y sus familias Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza La llegada de las ballenas gorobadas Que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia Que es un espectáculo de sobrevivencia Visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos Y enamórate de las danzarinas del mar Que llegan a Ecuador De junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas Y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional En las noticias del mundo les contamos que con motivo del 90 aniversario De la fundación del ejército popular de liberación del presidente de China Xi Jinping Dijo que nunca comprometería la soberanía de su país Mientras que en Turquía juzgan a casi 500 acusados Por el golpe de estado fallido China ama la paz pero nunca comprometerá su soberanía Lo ha dicho el presidente Xi Jinping En un discurso de casi una hora Con motivo del 90 aniversario De la fundación del ejército popular de liberación El mandatario subrayó sus intenciones pacíficas Pero mostrando que Pekín no se dejaría intimidar Nunca buscaremos una agresión o expansión Pero tenemos la confianza y capacidad para derrotar toda forma de invasión Nunca vamos a permitir que cualquier persona, organización o partido Separe cualquier parte del territorio chino En cualquier momento y por cualquier medio El ejército chino protagoniza desde hace más de un mes un tenso pulso con el ejército indio En una zona estratégica que se disputan en el Himalaya Pekín está inmerso en conflictos territoriales en el mar del sur de China Y el mar de China oriental Además de reivindicar su soberanía sobre Taiwán Casi 500 personas comenzaron a ser juzgadas el martes en Turquía Acusadas de haber participado en el golpe de estado fallido en julio de 2016 El proceso se lleva a cabo en una sala acondicionada especialmente para el juicio Con capacidad para 1.500 personas En una cárcel cercana a la capital Ankara Varias decenas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del tribunal Bajo estrictas medidas de seguridad Algunos exigían la pena de muerte para los acusados 461 sospechosos están detenidos 7 están prófugos y el resto comparecen en libertad El gobierno responsabiliza del golpe a Fethullah Gulen Un clérigo que será juzgado en ausencia Porque vive recluido en el exilio en Pensilvania, Estados Unidos Algunos de los cargos que enfrentan los procesados Son homicidio, violación de la Constitución E intento de asesinato contra el presidente, Recep Tayyip Erdogan En total, cerca de 50.000 personas acusadas de ser partidarias del clérigo Han sido detenidas París comenzó el martes la cuenta atrás para organizar dentro de siete años Los Juegos Olímpicos de 2024 Tras el anuncio de Los Ángeles de renunciar a su candidatura Para enfocarse en la edición de 2028 La capital francesa quedó como única aspirante Y solo resta el anuncio oficial en la reunión que se celebrará en Perú Todavía somos candidatos Seguimos una línea que nos permite definir nuestra visión Y esperamos la confirmación en Lima el 13 de septiembre Para saber la opinión de la Asamblea General del COI Aunque los responsables de la candidatura festejan con discreción En las calles ya se sienten los Juegos Para bien y para mal En general pienso que es algo que va a atraer aún más turistas a Francia Eso es genial y espero tener la oportunidad de ver esos Juegos Olímpicos aquí París no necesita esto para brillar Hagámoslo en Atenas, por ejemplo Sería mucho más justificado y los ayudaría mucho más Tras perder en sus últimos tres intentos París volverá a recibir a los Juegos Olímpicos 100 años después Por una aplastante mayoría de 221 votos Anunciaba el presidente de la Cámara El Parlamento pakistaní ha nombrado como nuevo primer ministro interino A Sahid Haqqan Abassi Que sustituye a Nawaz Sharif Sharif se vio obligado a dimitir Después de que el Tribunal Supremo le abriera una investigación Relacionada con los papeles de Panamá No obstante, el que era hasta ahora ministro del petróleo Estará en el cargo el tiempo que tarde el hermano de Sharif, Shebad En poder asumir el cargo Para ello debe dimitir de su puesto de gobernador del Punjab El estado más populoso del país Y presentarse a unas elecciones parciales A través de las que acceder a un escaño Nawaz Sharif dimitió el viernes Y nombró a su hermano líder del partido gobernante La Liga Musulmana de Pakistán Amigos, amigas televidentes De esta manera llegamos a la parte final De la primera emisión de su noticiero ciudadano Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias Quien realiza la interpretación a lengua de señas Más información hoy a la una de la tarde Que tengan un excelente día Hasta pronto Teleciudadana Tu voz Tu país